En Panamá Viejo hay nuevos descubrimientos arqueológicos como parte del proyecto Recuperación Arqueológica y Paisajística del Claustro del Convento de Santo Domingo en el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, el cual es financiado por Senasit. En la primera y actual etapa los investigadores han descubierto pisos de canto rodado, un basurero de la época con restos arqueológicos que son de una etapa previa a la construcción del piso y muros de galerías, demostrando así la importancia científica, histórica y cultural que contiene este patrimonio. Gobierno Nacional, Ricardo Martinelli, Presidente.